Hola amigos, bienvenidos una semana más a Historia en Faldas. Hoy haremos un viajecito a la edad media para rescatar una de las mujeres más interesantes, Eloise d'Argentil. Eloise... ¡Uy, qué gallo! ¡Madre mía! Confesad que habéis cantado la canción cuando os he dicho el nombre. ¡Es inevitable! Historia en Faldas Nació en París. De su familia poca cosa se sabe, aunque todo apunta, a que fue la hija ilegítima de un noble. Sí se sabe con seguridad que era sobrina de un canónigo de Notre Dame y que tras despuntar en sus estudios infantiles en el monasterio de Argentil, el hombre la llevó a vivir con él en el claustro de Notre Dame para darle los mejores instructores. Es importante señalar que en la edad media la palabra claustro no hacía referencia al recinto cerrado que nosotros conocemos, sino que era el conjunto de casas que estaban al lado de la catedral, donde vivían los canónigos con sus familiares. De cualquier forma, no era muy normal ver a una chica jovencita pulular por allí. Y es de suponer que la presencia de Eloise... Eloise... Atraía muchas miradas de los... bueno, de los habitantes masculinos del claustro. Maravillado por la inteligencia de su sobrina, el tío, Fulberto, le pone un tutor a los 17 años. El guapísimo y arrogante Pedro Abelardo. Había nacido 34 años antes en la Bretaña francesa y era hijo de nobles. En esa época ya era conocido en toda Francia por su agudeza mental y su poderosa dialéctica, que dejaba sin argumentos a sus contrincantes de estudios. Pero entre el público femenino, Abelardo era también conocido por su grandioso atractivo. Pero al caprichoso se le antojó conseguir a la única que no tenía, a la prudente y sensata Eloisa. Para ello, Abelardo entró como tutor en casa de tío Fulberto y empezó a dar clases a la joven, porque ya se sabe que no hay mayor arma de seducción que un no. Y bueno, entre disertación de Aristóteles y disertación de Platón, se daban arrumacos, se daban besitos... Y bueno, con decir que Eloisa se quedó embarazada, creo que ya está todo dicho. Os podéis imaginar la reacción del tío. Mmm, le embarazan a la sobrina y encima, el que la embaraza es un clérigo. Abelardo rapta a Eloís y la lleva a casa de su familia, en Bretaña, donde ella da luz a un hijo. Luego, por presiones de Fulberto, accede a casarse con ella. Después de las nupcias, la encierra en un convento. El encierro termina por sacar a Fulberto de sus casillas. Una noche, entra en la habitación del hostal, donde pernocta Abelardo y con la ayuda de sus secuaces, le corta los genitales. Habéis oído bien. Pin, pam, cuchillo... Y se acabó. Pedro Abelardo queda incapacitado para completar cualquier otra relación sexual. En sus memorias, él habla de este hecho tan horroroso como un castigo divino para expiar su terrible pecado, que según él fue su amor por Eloísa. Para expiar este pecado, se refugia en un convento. Y también lo hace ella. Las cartas que se intercambiaron los dos enamorados desde sus respectivos conventos son realmente sobrecogedoras. En ellas, Eloísa expresa cómo echa de menos a Pedro Abelardo. Y él sigue insistiendo en la idea del pecado y se mantiene mucho más distante y mucho más frío. Él muere en 1142 y ella le sobrevive 22 años. Eloísa es famosa por su historia de amor. Pero no hay que olvidar que fue la primera gran intelectual de la Edad Media. Muchos de los gobernantes de la época la llamaban a su lado para darles consejo. Con lo cual, desde aquí, quisiera también reivindicar su papel como una de las primeras mujeres intelectuales de la historia. Y hasta aquí el programa de hoy de Historia en Faldas. Si os ha gustado, no olvidéis de darle al like y suscribiros a HelpiumTV. Y la semana que viene, nos vamos de vacaciones. Hasta la próxima. Corazones. HelpiumTV.